Tengo la ilusión de seguir aprendiendo, de aprender pechadas de todos los amigos, además de recibir el cariño, como siempre, aprender canciones tradicionales que pueda traer en mi corazón para seguir difundiéndolo. Y siempre que estoy en algún pueblo decir esto lo aprendí en Chota. A unos les das el alivio y a mí me aumentas las penas y a mí me aumentas las renas. Y también algunos versos de La Flor del Café, de algunos yaravíes allí, estando allí, y también tengo la ilusión de que todos los amigos, las familias amigas de la música, de mensaje y de identidad, nos acompañen este 22, de verdad. Es un género un tanto poético, musical, que de verdad ayudaría muchísimo a darle identidad histórica a nuestros jóvenes, a nuestros... Sé de muchos pueblos que se difunde mucho en la escuela, por ejemplo, Coracora en Ayacucho, sé de organizaciones, sabemos de organizaciones, que están, mira este caso de hacer montaña, de verdad, de hacer un trabajo de rescate popular con sus géneros musicales, como La Casua, La Pechada, El Yaraví, justamente este 22 de junio, verdad, en la Casona de San Juan. Entonces, hay organizaciones así, festivales en Arequipa, acá en Lima, en el Perú, hemos tenido presencia cultural de Ernesto Hermosa, un amante del yaraví, una persona que ha sido nuestro más severo crítico y alentador a la vez. Un imposible me mata por ese imposible esfuerzo. Imposible es que consiga el imposible que quiebro. Y yo creo que sí, sí, a través de la escuela podemos seguir adelante luchando. Te cuento que hay escultores de yaraví jóvenes y tenemos para rato que gozan de buena salud y aman el yaraví. Su poesía, su sentido, su significado. Yo creo que es hablar del ser amado, de la ausencia, pero con reflexión, sabiduría, sensibilidad humana. Creo que no es una música de depresión que nos lleva a un estado de atraso. No, yo creo que el yaraví nos enseña la historia del pasado, el presente, y nos abre una ventana hacia el futuro. Hacer montaña, punto de cultura. Recuperando el mañana.